La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos pues a esta hora a Janet Mendoza y también a Raúl Moncayo. Ellos son los padres de Diego y vamos pues a conversar con ustedes. Antes que nada pues saludarlos en este momento que me imagino que ustedes deben estar muy contentos. Ahora que todo el país, como ustedes saben, ha estado pendiente en los últimos días de la situación de Diego. Pues ya sabemos que ha salido de esta ciudad fronteriza con Rusia. Muy buenas tardes. No sé si logran escucharme, por favor, en estos momentos. En este momento sí, gracias. Perfecto. Le estaba preguntando a ambos cómo se sienten ahora que ya conocemos que Diego ha podido pues acceder a este corredor humanitario. Finalmente ha podido salir de la frontera con Rusia y se encuentra pues en esta larga travesía hasta finalmente poder llegar a Polonia. Ustedes han tenido contacto con él. Cuéntenos qué les ha podido comentar él en estos momentos. Muy buenas noches, muchas gracias. Nosotros estamos en un momento muy importante en nuestra vida. La verdad es el desenlace de 21 días de 21 días de mucho sufrimiento, de mucho dolor, la verdad de mucha impotencia. Ustedes saben la situación que hemos vivido en estos 21 días. Es muy complicado el tema de nosotros como familia, ¿no? Diego hoy a las 12 de la noche nos comunicó que había la posibilidad de un corredor humanitario que salía de Xosca. Entonces, entenderá la bendición que se nos vino hoy en la madrugada. Es así que no hemos dormido, nosotros estamos muy emocionados, no estamos cansados. Hubo la noticia tan esperada, ¿no? Una noticia que realmente nos ha llenado el día. Mi hijo también se emocionó. Supimos que iba a haber la coyuntura con autoridades de la localidad de Xosca. Porque ellos entiendo que hicieron este enlace, ellos facilitaron la situación hacia nosotros. Incluso también entiendo que hay la coordinación con Cruz Roja Internacional y con las autoridades, obviamente, de Ecuador. Cancillería ha sido un apoyo muy importante en nuestra vida. Es decir que también se debe agradecer a las autoridades de esa ciudad de Xosca para que él haya podido de alguna manera acceder. Me imagino que al vehículo en el cual se encuentra viajando en estos momentos. Sí, sí, sí. Yo entiendo que el convoy que sale con Diego realmente está direccionado desde las autoridades de Xosca. Porque ellos estuvieron muy interesados en que Diego salga, ¿no? Sabían ustedes que era el único extranjero que estaba en esta provincia. O sea, hubo la oportunidad, nos informaron que habían abierto este corredor humanitario solo doce horas, de diez de la mañana a diez de la noche. Entonces, se aprovechó, se aprovechó. Entiendo que las autoridades ecuatorianas lo que están es monitoreando por medio de Cruz Roja Internacional. Y eso es una garantía porque no nos han dejado solos, han estado muy presentes con nosotros. Yo quisiera presentar en estos momentos un pequeño video que Diego nos ha enviado. Siempre estamos en contacto para poder comunicarnos cómo se encuentra él ahora. Quisiera compartirlo con todos ustedes quienes nos siguen en redes sociales también. Bueno, tenemos ahí un pequeño problema técnico. Vamos a ver si lo resolvemos para poderlo compartir. Ya me dicen que ya está. Veámoslo. Me siento muy ansioso, estoy muy tranquilo. No pasó nada. Ahorita solo estamos esperando el nuevo tren que nos recoja a las 11.40 que me lleva a la ciudad de Libil para posteriormente pasar a la frontera palaca. Ya me esperan las autoridades ecuatorianas y me van a resguardar, me van a recibir en un hotel. Así que me gustaría primero agradecer a todo el apoyo de mis padres, de las autoridades y de la prensa que me ha dado esta oportunidad de ya sentirme más tranquilo y me ha acompañado en este momento que ha sido muy difícil. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué poder decir de estas imágenes, de lo que él dice, la tranquilidad que pueden sentir en estos momentos ustedes como padres? Raúl, me gustaría escuchar lo que usted está sintiendo ahora, ese alivio, esa tranquilidad de saber que su hijo en poco ya estará aquí en nuestro país. Sí, buenas noches, es una alegría indescriptible el sentir que mi hijo se encuentra ya trasladándose a un lugar seguro. Además de eso, al ver su declaración, me enorgullece de ver la serenidad de cómo él ha manejado todo este proceso. Cuando hablé de la última entrevista con Janet, usted me había comentado que él ya estaba un poco afectado emocionalmente por todo lo que le había tocado vivir durante estos últimos días. Ahora lo vemos un poco más tranquilo, sin embargo, obviamente ustedes son quienes pueden tener ese contacto, él les puede confiar los sentimientos emocionalmente, cómo se encuentra. Él ya está mejor, él ya se siente más tranquilo con toda esta situación. Sabe que sí, sabe que sí, Diego está realmente fortalecido. Ayer fue un día muy complicado, fue un día realmente que yo le vi a Diego desmoronarse, no como uno se imaginaría, no ha llorado, no se ha quejado, pero la verdad estaba ya rebasado, había sido un momento de desestación, de no saber, de frustración, de tener miedo de que se salga, qué momento va a ser el momento que hoy estamos viviendo. Entonces sí, ha sido la verdad muy fuerte, pero hoy conversé con él, hoy tuve la oportunidad de acompañarle prácticamente todo este viaje de salida hacia Polonia, y Diego me supo manifestar, es más, me dijo, madre, yo no necesito ayuda profesional, estoy muy seguro, he tenido estas 10 horas de viaje hacia el tren, que no, 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 estoy seguro que no necesito ayuda profesional, me he manejado muy bien, y pienso, pienso que esta es una prueba, ¿no?, una prueba de vida que tenemos como familia para unirnos, para cambiar muchas cosas. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, finalmente saber que él se encuentra mucho mejor emocionalmente, y cuando regrese a nuestro país, pues con la alegría que tendrá, y la tranquilidad de verlos a ustedes, a sus padres, a sus familiares y amigos, pues estará mucho mejor todavía. Él le ha comentado cuáles son sus planes ahora que va a regresar, o tiempo al tiempo, a ver qué pasa. Sí, hemos conversado, hemos hablado de tal vez, él siempre fue un sueño, salir a estudiar al exterior, es algo que le ha fascinado, Diego se crió un colegio donde ha viajado, ha salido mucho a otros países, y él sabe que hay un mundo, ¿no? Él no se queda en un Ecuador, sino en un mundo. Entonces, eso, nosotros como padres, no por la experiencia que estamos viviendo, vamos a dejar de respaldar, pero como usted dice, el tiempo al tiempo, es muy pronto, es muy prematuro, nosotros vivimos, hemos aprendido con una guerra a vivir un día a la vez, y qué es un día a la vez. Hoy mi hijo está vivo, hoy está batallando por salir hacia una frontera, todos los días nosotros nos la aferrábamos a una solución, y creo que es muy prematuro pensar qué decisión va a tomar, puede ser que él decida descansar un poco, como puede ser que quiere estudiar aquí, es muy prematuro, me parece muy prematuro. Sin lugar a dudas, son buenas noticias para todos los ecuatorianos, que nos hemos encontrado pendientes de su situación allá en Ucrania, y así estaremos muy atentos a lo que ocurre durante esta travesía, hasta que pueda retornar aquí, a su país, que pueda estar a salvo con su familia, con sus seres queridos. Les quiero agradecer a Janet Mendoza y a Raúl Moncayo, son los padres de Diego Moncayo, quien ya finalmente está a punto de salir de la frontera con Ucrania y llegar a suelo de Polonia. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente.